Por temporada de sembrina, el Museo de la Memoria exhibirá una colección de por lo menos 100 piezas de nacimiento miniatura, que fueron realizadas por artesanos de estados como Chiapas, Yucatán, Puebla, Estado de México, Zacatecas, Oaxaca y Tlaxcala, así como diversos países como Perú. El director de este museo, Juan Carlos Ramos, señaló que esta será la última actividad del año, y es una colección prestada por una familia de Zacatelco. Nacimientos miniatura es el título que lleva esta colección, y es una colección que afortunadamente pudimos localizar en el municipio de Zacatelco. La familia Méndez-Cempualteca es quien se ha dedicado toda su vida a coleccionar estos nacimientos que están elaborados en diferentes técnicas artesanales. Las técnicas van desde el vidrio cortado, la hoja de toto moxcle, barro negro, pasta, papel, pintura y hasta vidrio soplado. Lo importante de esta tradición de los pesebres, de los nacimientos, de los belenes, en torno a la festividad de Navidad. No solamente exponemos la colección en parte de la familia Méndez-Cempualteca, de Zacatelco, sino que apoyamos esta investigación, perdón, apoyamos esta colección con una investigación de bibliografía. Los nacimientos describen la natividad y la sitúan en una cueva donde hay un pesebre. Se encuentra una mula y un buey. Estos animales, con su aliento, protegerían al niño Jesús del frío. La tradición de reproducir el nacimiento como lo conocemos en la actualidad tiene menos de 800 años. Esta colección será exhibida en un horario de 9 de la mañana a las 5 de la tarde y es gratuita. El museo se encuentra ubicado en calle Independencia número 3, Colonia Centro. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.